Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Te olvidaré Y tú también me olvidarás No quedarán recuerdos De nuestro amor fugaz No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más No vivirás en mí Tendrás otro destino Yo seguiré también Otro camino Te olvidaré Y tú también me olvidarás Cumpliremos el pacto De no querernos más Cumpliremos el pacto De no querernos más Tú también me olvidarás ¿Cuál es el pacto de no querernos más Documento completo Dere самые bien Y tú también me olvidarás Gracias.